Con más de 25 años de experiencia como agente de bienes raíces, puedo decirle que real estate es mi pasión. Yo sé que comprar, vender o invertir en bienes raíces no es fácil, pero yo estoy aquí para ayudarlo cada paso. Tenga su confianza que yo los guío. Tiene preguntas? Llámame. A mí o a mi equipo siempre estamos disponibles. Su amigo en bienes raíces soy yo, Christian Vergara.